Un grupo de pobladores del asentamiento humano Señor de los Milagros de Aucayama acudieron hasta la Municipalidad Distrital para exigir se cumpla con algunas promesas hechas por su ahora alcalde César Balcázar que hiciera en campaña electoral. En su protesta señalan que vienen sufriendo escasez de agua y desagüe además de la falta de construcción del local comunal. Un proyecto de local multiuso que salió para 2011 entonces exigimos dónde está esa obra hasta el momento. Hay una escuela que ya está estudiando dos años y ya está haciendo clases y no tenemos nuestro local. ¿Cómo se llama este colegio? Colegio Señor de los Milagros, el colegio. Entonces, pronoí. Entonces hemos solicitado aulas, también claro, tenemos nuestro terreno y está listo. Entonces tampoco, bueno, así en la franca voy a decir y no me dice para el otro año, este mes, para el otro año. Entonces como dirigente yo he pedido, he venido. Entonces tampoco como dirigente no puedo engañar a mi pueblo. Hoy día han tomado una decisión, pobladores, a venir acá a reclamar. Agua desagüe no tenemos. Recién está en proyecto, ¿no? ¿Tampoco quieren? ¿Ustedes también quieren ustedes? Claro, agua desagüe tenemos agua desagüe. Y lamentablemente yo quisiera que este señor alcalde nos cumpla el apoyo que nos ofreció, ¿no? Y así como lo recalca el señor presidente, yo quisiera que por lo menos lo cumpla. Nosotros no tenemos una escuelita, no tenemos un desagüe, no tenemos un agua, no tenemos las calles asfaltadas, como nos prometió. Pero sí, en cuanto él fue en campaña para pedir nuestro voto, sí, él estaba muy cariñoso, muy atento. Sin embargo, acá, la primera vez cuando nosotros venimos, así como nos está viendo aquí con los pobladores, entonces vinieron, nos metieron por la parte de atrás, nos encerraron como carneros, y llamaron a unas cuantas directivas y le ofreció a las ayudas de que nosotros pedíamos, pero nunca se llegó a cumplir. Este señor, no sé si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, que sea más sincero, que sea más caballero, por lo menos, y decirnos cuándo lo va a hacer. Yo creo que de este alcalde, de verdaderamente sentimos muy dignados porque nunca, no parece desde que hizo su campaña, más anterior de su campaña venía, ofrecía muro del oro, como decir, pero hoy en día nunca parece. Se pidió, por oficios o solicitudes, se pidió el mejoramiento de calles, porque las calles en el asentamiento humano no están bien hechas. Hay pobladores que tienen al fondo sus terrenos que no pueden llevar su material, ¿por qué? Porque la movilidad no puede ingresar. Y él no lo ha hecho ese local, ese local, semi-local, tenemos gracias a una entidad pública que hay que nos lo acercó y nos dio en donación. Durante su protesta fueron atendidos por el gerente de servicios públicos de la municipalidad, quien los invitó a pasar al palacio, ya que el alcalde no se encontraba. Por ejemplo, han hecho ese camino que es de aquí al Puente Rojo, y para arriba, ¿qué somos? ¿Por acá qué son? ¿Qué? ¿Ellos han votado más que nosotros? Bueno, yo cumplo como el cargo que tengo, gerente de servicios públicos, de invitarlos a pasar. Si no desean, si no desean, igual está la invitación. Si gustan pasar, están las puertas abiertas. Está en Guaral. Este grupo de moradores reclaman obras para su sector, ya que por años no cuentan con agua, desagüe y asfalto. Está en Guaral. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Derechos cursos, ohn.